Bueno, sí, el tema del coronavirus, ustedes saben que es un virus nuevo, sobre el cual hay muchas cosas que no conocemos, que la ciencia no conoce, que se está aprendiendo paso a paso. Lo que es evidente es que el coronavirus no es muy agresivo para los niños, casi no hay mortalidad, hay muy pocos casos en el mundo, muy, muy pocos y todos con alguna comorbilidad muy seria, o sea que pareciera que esta vez la epidemia no se ha ensañado con los niños, como ha sido con la gripe A en otros años, ¿no? Pero lo que no sabemos con precisión es por qué ocurre esto, aunque hay varias teorías al respecto, y tampoco lo que no sabemos es qué rol cumplen los niños en la transmisión de la epidemia, porque es verdad que nosotros hemos observado con toda claridad que cuando se suspenden las clases, como ocurrió ya en el 2009 por la gripe A, se corta bruscamente la enfermedad respiratoria, no solamente en los niños, sino también en los adultos. Es un fenómeno que vimos la otra vez y que estamos viendo ahora. O sea, el hecho de que no haya clases pareciera como que ese es el lugar a donde se produce la circulación del virus, ¿no? Por lo tanto, no sería raro que los niños, aunque no están padeciendo la enfermedad, podrían ser el vehículo por el cual se lleva el virus al resto de la comunidad. Exactamente. Por lo tanto, las clases serían, como se habla, lo último en reactivarse cuando se termine esta cuarentena. Sí, sí, yo creo que sí. Por lo menos las clases, así como las conocemos, no sé cuándo irá a volver, pero da la impresión de que no va a ser pronto. Tal vez estén buscando una alternativa, se habla que sería después de las vacaciones de invierno, pero no todos los chicos juntos, sino hacerlo oportuno, en etapas, sin recreo, para que no se encuentren todos en el patio. Bueno, ahí están buscando alternativas porque, como te decía al principio, en realidad no sabemos exactamente cómo se comporta este virus. Hay algunas cosas que llaman la atención sobre la cuestión epidemiológica, ¿no? Se sabe bien cómo es que ataca al cuerpo humano, pero no se sabe cómo se está diseminando con tanta rapidez, ¿no? Exactamente. Hay algunas cosas que todavía no se saben y, bueno, están más atentas. Es como algo nuevo sobre lo cual hay que investigar. Y la conducta de los gérmenes en general no se puede llegar a una conclusión rápidamente, porque solo con el paso del tiempo uno va aprendiendo acerca del comportamiento de los virus, ¿no? Se van tomando determinaciones sobre la marcha, como se dice. Claro, claro. Como ha sido con tantas de estas epidemias, ¿no? La última que recordamos con más claridad es el tema del SIDA. Cuando apareció el SIDA, la gente tenía temores, no quería besarse, no quería tomar mate, no quería tener a una persona conocida ni siquiera cerca. Y después de todos los años transcurridos, bueno, hoy en día estamos tranquilos y sabemos que si uno no tiene conductas de riesgo, puede estar tranquilamente, convivir, tomar mate, comer, resarse con una persona que tenga el HIV y que no hay peligros. Entonces, hoy en día vivimos tranquilos en ese sentido, pero llevo muchos años comprender el comportamiento del virus y no solo comprenderlo, sino también que la gente, la comunidad tome conciencia y prevalezcan las noticias sanas, las noticias serias, las noticias sólidas, porque como ustedes saben bien que están en los medios de comunicación, hay mucha información que no es seria. Está dando vueltas y que crea a veces una alarma innecesaria. Doctor, quería preguntarle acerca de las medidas de seguridad. ¿Los niños también tienen que usar barbijo como usan los adultos? ¿Tienen que tener las mismas medidas de seguridad que tenemos los adultos, intensificarlas o no? Los niños tienen indicado el uso del barbijo casero, este que se ha dado en llamar tapa boca y nariz, a partir de los dos años. Antes no, porque puede producir la insuficiencia respiratoria. Bien. Pero, ejemplo de eso, lo demás son las mismas precauciones, el lavado de manos, con más frecuencia inclusive, si el niño sale de casa, si van a hacer un mandado, un comercio, eso, porque los niños tocan todo y las manos es un vehículo de transmisión del virus, ¿no? Pero en general, yo diría que las mamás, especialmente, que son las que siempre se preocupan mucho, deberían estar tranquilas con sus hijos, porque, como les decían, y todo el mundo ya sabe, no es una enfermedad que se haya enseñado especialmente con los niños, sino más vale con las personas mayores. Por ahí lo difícil va a ser cuando, poco a poco, se empieza a liberar la cuarentena, los niños puedan salir más de sus casas, porque el hecho de no tener contacto físico con otras personas, con sus amigos, con sus abuelos, uno lo entiende siendo adulto, pero por ahí los niños, les cuesta más aceptar esto del distanciamiento social. Sí, 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 es verdad. Si los niños, este, estamos viendo, es decir, algunas actitudes, a nivel psicológico, a ellos les llama mucho la atención, no poder salir, no poder encontrarse con sus amigos, con los abuelos, no lo entienden, están muy sensibles, he recibido varias consultas, así de padres que me preguntan, porque ven que tienen crisis de tristeza, de ansiedad, preguntas que no se pueden responder, sí, esto es una especie de tsunami, que nos ha golpeado todos, y encima sin saber bien qué es lo que va a pasar, en los próximos meses. Es muy, una incertidumbre constante. Todo se va a ir aclarando, con el tiempo, esto quedará como una experiencia, y tendremos eso como un referente, pero todo pasa. Exactamente. La última, doctor, quería preguntarle con lo que acabo de decir, ¿cómo se aborda a un niño que pasa por estos estadios, como mencionaba recién, de angustia, de ansiedad, al estar encerrado? ¿Cuáles son los elementos que tienen a mano los papás, o las personas que estén a cargo en la casa, como para abordar este estadio de angustia, que transitan ahora durante el encierro? Sí, en general, no solo con esta crisis emocional que estamos viendo ahora. En general, los niños dependen de los padres, o sea, de papá, mamá, de los familiares más íntimos, para vivir, para transcurrir por la vida, porque son organismos que están recién preparándose para vivir, y por eso los niños permanentemente nos miran a los adultos y esperan de nosotros todos, que los vistamos, que les demos de comer, que los bañemos, que los alimentemos. En ese sentido, es una cuestión de sentido común. Cuando un niño está angustiado por una situación límite como esta, lo que hay que hacerle sentir es que nosotros estamos ahí, los adultos estamos ahí, y por lo tanto hay que intensificar el contacto físico, abrazarlos, besarlos, dedicarle tiempo, restarle tiempo a otras cosas para jugar con ellos, para acostarnos con ellos, hablarles, explicarles, porque obviamente esto va mucho más allá de la razón, por más que le mostremos a los abuelos por ese lugar, que no les va a servir a no ser que nosotros les hagamos sentir que están en un lugar seguro, que no les va a pasar nada, que nosotros nos vamos a ocupar de todo, que los vamos a proteger, que se van a seguir alimentando, dándole de comer, vistiéndolos y todo eso, es lo que se ha dado en llamar la teoría del nido, el nido es el lugar donde los niños se sienten seguros, rodeados de sus afectos y del lugar donde ellos viven todo el día, de sus objetos de pertenencia, de sus juguetes, de sus camitas, de sus juegos, bueno, en principio es para que se sientan seguros, se sientan contenidos, y por ahí pasa lo que uno puede hacer para ayudar.